Los saludos, buenas noches, están invitados aquí para la B.C. Gracias. Bien. Pueden puntuales los dos. Bueno, ¿cuánto tardes, Mauricio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seis minutos, trece segundos. Bueno, los tres textos, ni siquiera tardé dos minutos por cada uno de los textos. Bueno, vamos a devolver entonces los textos. Disculpame, hubiese pagado cualquier cosa por escuchar lo que estabas diciendo, porque no... Ni siquiera llegaré a la... No, te lo digo en serio. Con honestidad, me concentré en lo que estabas haciendo, que me disculpe el señor que estaba hablando. Pero no puedo entender, estabas leyendo. Te lo digo, no, te lo digo. Ya, pero dejame que esto... Una cosa que no llego a entender es, debe haber una terminología técnica seguramente en cada uno de esos libros. Sí, claro. Que una de dos, o tenés un dominio muy amplio de una serie de áreas, no sé lo que vas a hacer. Bueno, esperá, esperá. Por ahí el título del libro. No, por eso, por eso, yo no te quiero ganar de tiempo. Bueno, vamos a repartir los primeros, entonces, el de marketing. ¿Quién es el de marketing? El libro de marketing. Volvemos. El libro de la Bibliología Médica. Y el libro de la Introducción al Conocimiento de la Sociedad y del Estado. Bueno. Bueno, alguien que tiene ese pronómetro, vos dame dos minutos, nos vamos para acá en el fondo, si no, 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 si, bueno, voy a comenzar, entonces, con el texto de lo que es Introducción al Conocimiento de la Sociedad y del Estado. El texto era de... ¿De quién es el texto de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y del Estado? Ayer. Bien. ¿Tu nombre es? Pablo. Bueno, Pablo, tu texto, entonces, comienza haciendo una introducción a todo lo que va a ser el conocimiento de la sociedad y del Estado, pues, a ver que es el capítulo número 3, pero nos va a empezar a hablar de algunas cosas y, por ejemplo, nos empieza a hablar de lo que es la sociedad estratificada, cómo la sociedad está estratificada y nos dice que esta sociedad, precisamente, estratificada, se da porque, en este momento, lo que se está viviendo en el mundo es lo que es el postcapitalismo o las estructuras que ha originado el capitalismo, que son precisamente lo que lleva a que esa sociedad se estratifique, o sea, gente que tiene diversos sistemas o está en diversas situaciones económicas, uno de más dinero, otro de menos dinero. Bueno, lo que nos empieza a comenzar a hablar es, precisamente, cómo se fue generando todo esto y nos empieza hablando de lo que es el imperialismo. Cuando nos empieza hablando del imperialismo, nos empieza hablando de cómo se fue generando el imperialismo y qué fue el imperialismo. Nos dice que fue lo que se generó, cuando la señora Garamondía, cuando Inglaterra empieza a tomar otros lugares, otras tierras, le empieza, precisamente, a colonizar otras cosas. ¿Por qué nos dice esto? Nos dice que lo que fue generando el imperialismo fue lo que se generó, precisamente, en Inglaterra, y fue la revolución industrial. ¿Qué fue lo que pasó con la revolución industrial? Se empezó a generar, o se empezaron a generar muchas maquinarias. Estas maquinarias, entonces, fueron desarrollando productos y cada vez más productos. Estos productos había que crear, entonces, unos mercados para que estos productos, precisamente, se pudieran vender. Por lo tanto, se generó, entonces, lo que era el imperialismo y lo que fue generando que cada vez se haya, se haga más colonización y se fuera, generando todo lo que es lo del libre marketing o lo del libre comercio, para vender fuera de sus fronteras. A partir de esto nos habla de lo que es la revolución rusa. Sí, sí, ya terminó con esto. La revolución rusa, entonces, que fue todo lo contrario, que como la sociedad estaba estratificada, trataban de que esa estratificación se redujera, por lo tanto, trataban de que toda la gente tuviera las mismas posibilidades y que se repartiera todo en forma igual entre todas las personas a nivel igual. Estas son las dos partes que nos, las dos primeras pautas que nos da. Después nos comienza hablando de qué es el Estado y qué es la sociedad. Cuando nos va a hablar de qué es el Estado, nos va a decir que el Estado, precisamente, va a ser aquella institución que va a ser responsable del bien común. O sea, que va a tener que, precisamente, a toda esa sociedad, que va a ser el conjunto de personas que van a habitar en un determinado, o en un determinado lugar, en un determinado régimen, van a tener que, precisamente, van a tener que ser responsables del bien común, van a tener que administrar todos los recursos que se generan en la sociedad para, precisamente, administrar ese bien común y generar. Entonces, todo lo que es el control de las situaciones que, de alguna forma, las personas, por sí solas, en esto que denomina la sociedad, no podrían hacer. Bueno, lo habías leído, entonces, la introducción es el primer capítulo. Bueno, ¿no lo habías leído? Yo no lo habí. ¿Eh? Le doy la clave. ¿No lo habíste? No. ¿Cómo? A la vida de la vida, yo le alzé, yo le alzé. Ah, bueno, pero no importa. Porque era para preguntarte si lo que yo dije, ¿me estuviste siguiendo, más o menos? ¿Cómo estuvo lo que estuviste? ¿Y cuánto tiempo te llevaría a estudiar estos capítulos? Bueno, yo le alzé, yo le alzé, yo le alzé. ¿Cómo estuvo lo que yo dije? ¿Vos ya lo veíste? ¿Cómo estuvo lo que yo dije? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevaría a estudiar? Semana. Bueno, lo que yo les digo es que ustedes van a poder trabajar un capítulo entre 20 y 40 minutos. ¿Sí? El libro de marketing. ¿De quién es el libro? ¿El libro de marketing? Ya. Ah, pero por allá las bibliografías. Bien, comienza hablando entonces del libro de marketing. Eso es envidia, ¿no? El libro de marketing entonces comienza diciendo que lo que va a tener que definir, primeramente, son cuatro productos que tienen que ver con el marketing. Cuando nos empieza diciendo qué es el marketing, no va a decir que simplemente el marketing es una palabra moderna para definir lo que es el sistema de mercadeo o los sistemas de vene. ¿Sí? Los cuatro productos que nosotros vamos a tener que tener en cuenta son productos que son variables y que sí vamos a poder influir sobre ellos. ¿Sí? Que son el producto, el precio, la plaza y la promoción. Esto sí dice que nosotros son los que más vamos a tener que tener en cuenta porque son sobre los que vamos a poder actuar. Cuando se empieza hablando del producto, nos va a decir que el producto es lo más importante y que todo lo que tenga que ver con el marketing es absolutamente relacionado con el producto. ¿Por qué? Porque si no hay producto, no existe el marketing. ¿Sí? No hay nada que vender, por lo tanto no tendría ningún sentido ejercer el marketing. Cuando nos habla del producto, entonces lo que nos va a hablar es cómo tenemos que empezar nosotros a fabricar o trabajar con ese producto y lo que vamos a tener que hacer para precisamente ejercer una buena tarea de marketing es ver en qué medida ese producto puede satisfacer al cliente. En la medida que nosotros consigamos la satisfacción del cliente, vamos a conseguir entonces que todas las demás tareas de marketing sean mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque cuanto más fácilmente o cuanto más satisfaga el producto o el cliente, mucho más se va a vender ese producto. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar no en lo que nosotros queremos o nos gustaría fabricar, sino en lo que el cliente va a comprar. Eso entonces es cuando nos va hablando del producto. Cuando nos va hablando del precio, el precio va a estar muy relacionado con la venta que nosotros tengamos o con el tema de marketing que nosotros querramos hacer. Porque si el precio es excesivamente elevado, este producto precisamente no se va a vender. Y si es excesivamente bajo, no vamos a obtener la mayor cantidad de ganancias que es lo que nosotros queremos tener o lo que nosotros necesitamos. Entonces, sí, ya termino. Entonces termino con estos cuatro conceptos. Cuando nos habla de plaza, nos habla de precisamente dónde va a estar, dónde va a estar ese producto, dónde va a ser vendido, dónde se va a ubicar ese producto y con ese precio. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener que estudiar es precisamente los consumidores, que después ahí nos hablan de todo lo que van a ser los consumidores, la diferencia que hay entre un consumidor y un comprador. Sí, sí, termino con este concepto. Entonces lo que no es hablar con respecto a la plaza es que nosotros vamos a tener que ver a quiénes están destinados a hacer el estudio de mercado y ver qué posibilidades hay de ubicar ese producto a ese precio. Después ya nos habla de promoción y no habla de promoción, precisamente va a ser todas las técnicas, que es el cuarto punto que nosotros sí podemos variar, que van a ser las técnicas que nosotros vamos a tener que utilizar para que la información de nuestro producto con ese precio llegue a esa determinada plaza. Bueno, lo habías leído ¿Cómo estuvo lo que ha dicho? ¿Cuánto tiempo te lleva estudiando este capítulo? ¿Dos días? Bueno, yo lo que les aseguro es que ustedes van a trabajar un capítulo independientemente de su complejidad entre 20 y 40 minutos. ¿Sí? Bueno, vamos ahora al texto de Enferiología Médica. Bien, ¿verdad? Comienza entonces el texto de Enferiología Médica y comienza la parte de la gametogénesis y nos va a comenzar hablando de todo lo que van a ser luego los procesos, precisamente, de la gametogénesis, que va a ser el proceso de la fecundación, cuando se van a fecundar, precisamente, un enfermatozoide y un óvulo. Cuando se empieza a hablar de esto, nos va a hablar de que vamos a tener que tener en cuenta algunas características, por ejemplo, lo que es la mitosis y lo que es la meiosis. La mitosis va a ser el proceso de división celular, en la cual cada una de las células que resulten va a tener el mismo número de cromosomas. En la meiosis, en cambio, nos va a decir que cada una de estas células se van a formar células diploides. Nos habla de las células diploides, que quiere decir que cada una de estas células diploides va a tener la mitad de los cromosomas. ¿Sí? Nos habla en este caso de 23 cromosomas, que son los que van a tener. Después nos empieza hablando ya de cómo se van a dividir y lo que son todas las fases. Nos habla de la profase, la prometafase, la anafase y la telofase, que son las distintas fases de la división celular. Cuando nos va a hablar de todas estas fases, nos va a ir mostrando, fíjate que ahí en la página 6 y la página 7 tenemos los gráficos de cómo se van dividiendo precisamente las células. Nos va mostrando entonces cómo los centrígolos se van a ir dividiendo, van a emigrar hacia acuerdos distintos y de ahí van a organizar el uso entre ellos. El uso precisamente va a ser lo que después va a permitir que estos se vayan dividiendo, que la célula vaya formando este proceso. Como nos va a hablar entonces de todo lo que es el proceso de la división, nos va a hablar de ya más adelante cómo se van generando cada uno de estos ositos. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, ya terminé. Estos ositos o los odoños y nos va a decir entonces que es precisamente el proceso que van a hacer de nuevo que es la primera, las primeras células que se van a generar y estas células precisamente, los cigotas, van a hacer lo que van a ir formando y cómo van a ir madurando después de todo el proceso de maduración y las distintas fases que van siguiendo hasta que el proceso llegue a la maduración y el óvulo, en este caso los espermatozoides están listos como precisamente para poder realizar la maduración. Gracias. 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 Gracias.